Y como el gran protagonista de La Nid va a ser Leo Bassi, va a moler charrar a Mello una estona. El cómic italiás va a hablar de la su trayectoria, de las posibilidades del teatro para expresar la crítica social y de alguna cosa más. Mi teatro se ha transformado de hacer espectáculos solo cómicos, muy divertidos y tal, y después de provocación. Pero en los últimos años, mi deseo ha sido de criticar las cosas contra las cuales yo no era de acuerdo. He visto cosas que no me gustaban en la sociedad y pensaba que el teatro era un lugar increíblemente fuerte, interesante para poder dar mi opinión. Y el resultado es que en los últimos años, mis espectáculos son mucho más fuertes y con mucho más oposición también. Hace un poco más de 12 meses que me han puesto una bomba en el teatro al fil. Y no fue ni una broma, ni un petardo, fue un kilo de explosivo, quería matarme. Y en toda sinceridad, de un lado el susto era gigante, pero en el mismo tiempo tenía una rara satisfacción dentro de mí de pensar que el teatro puede ser tan poderoso y puede molestar tanto a ciertas personas, incluso a dar ganas de matarte. Yo creo que existe un teatro político hoy en día que hay que ser valiente para hacerlo, no es fácil, pero creo que de otro lado es una gran esperanza. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!